Te saqué del cabaret pa' hacerte mi compañera No quería mi corazón verte más de salonera Yo te juré mucho amor y tú no has correspondido Hoy con tu amor soy feliz porque nunca tú has fingido De tu amor yo tuve miedo por ser tan linda y preciosa Que tu noble corazón te volviera vanidosa Pero ya está comprobado demostrarte sin demora Que aunque fuiste salonera saliste buena señorita De tu amor yo tuve miedo por ser tan linda y preciosa Que tu noble corazón te volviera vanidosa Pero ya está comprobado demostrarte sin demora Que aunque fuiste salonera saliste buena señora